Sí, emocionadísima, no esperábamos, pero bueno, había llegado justo en 31, mi cumpleaños, bueno, recibimos allá el año, sí, muy feliz y agradecida a Dios sobre todo por haberle traído, bueno. O sea, fue un festejo de cumpleaños distinto. Sí, distinto, sí, está, bueno, nos agarró por sorpresa. Ajá. Bueno, así que bueno, recibimos el año ya, después nos dieron la noticia de que era la primer bebé del año y bueno, bueno, quedó todo así, le digo, no pensé que iba a ser tanto, sí, re feliz estamos. Y fue un parto normal, digamos, no una cirugía, no una cesárea programada. No, no, normal, sí, normal. Teníamos fecha para ahora el 4, para mañana, era mi fecha, bueno, se adelantó y se hizo, se hizo una sorpresa. ¿Por qué el nombre de Julieta ya le habían pensado, te siguieron con el papá? Sí, habíamos pensado ese nombre, pero como me había quedado con la última ecografía de que era nena, le compramos todo así, o sea que rosa, cero. Lo único que nació tenía algo, rosita. Bueno, sí, el nombre teníamos pensado, dos nombres, nena varona, entonces bueno, nos quedamos con este, sí. ¿Y ella de salud, bien, digamos, el peso, un peso normal, digamos? Bien, bien de salud, sí. Al nacer, bueno, tenía, nació con 3 kilos 200, y bien, sí. ¿Y fue rápido el alta, ya le dieron ayer? Sí, ayer nos vieron, sí. Sí, en 12.30 había nacido, para amanecer el primero, y ayer sí, una y media más tarde ya estábamos en casa. ¿Cómo se compone tu familia? Bueno, él es mi hijo Tayel, mi esposo Samuel Rodríguez, y ahora ella. ¿Tienen dos hijos? Sí, ahora sí.